Para un potro muy ligero Van dedicadas las letras A Coyame la trajeron Y vino a dar la sorpresa Al futuro y en el año Que de esas fiestas celebran Los de la cuadra, el capiro A ese caballo apuntaron El futuro y se los digo El Picasso lo llamaron Contentos todo el equipo Porque ahí lo coronaron Con tan solo un año y medio Entraría a la competencia Futuriti Coyameño Te daría la resistencia Y en el confiaban los dueños Le tenían mucha paciencia Fue su primer carrera Con un tal muro italiano Le ganó la delantera Ya nunca pudo alcanzarlo Que ni en la foto siquiera Se miraría ese caballo Y una por tranca pintar Su cuadra seguro andaba La Zuni lleva por nombre El Picasso la clareaba Le aplicó la misma dosis Y a la final Él pasaba Aquí les mando un saludo Al buen Ernesto Poblano Siempre apoyando al equipo Y a ese famoso tumbado Cumpliendo los compromisos Juntos para cualquier lado El 23 de diciembre A la final Esperaba A la final